Y aquí un bar, este es un bar también hecho de puro hielo. Y aquí la tierra, el trono. Hola, ¿cómo están a todos? Vamos a saludarlos aca desde St. Thomas, St. Thomas, U.S.P., Luchin Island. Y aquí estamos en un bar de hielo. A ver si es de acá en el bar de hielo, porque la temperatura está de hielo. Como que estamos en la Antártica. Y de aquí para acá, como pueden ver todo el bar, este es un bar de hielo que no necesitan refrigerador, que no necesitan refrigerador, que no necesitan refrigerador, que no necesitan refrigerador. Y aquí estamos en un bar de hielo. Aquí de nuevo en el bar de hielo. Este es un bar completamente hecho de hielo. Aquí estamos en un bar de hielo. Aquí tenemos esculturas de hielo también. Y va a tender. y todos están los ojos Magic Ice Esto es en San Tomás, U.S. Virginia Island.